Hábitat Soluciones, un programa de televisión único en nuestro medio, dirigido al segmento que resume en toda su gama el arte de la construcción, arquitectura, ingeniería y diseño interno, estilos de vida, ideas, soluciones y bienes raíces. Bienvenidos a Hábitat Soluciones, un espacio dedicado a lo mejor de la arquitectura, el diseño interno, construcción y bienes raíces. ¡Comenzamos! La semana pasada, Hábitat Soluciones viajó a Miami a conocer la casa de la exitosa periodista costarricense Verónica Bastos. ¿Le gustaría aprender el negocio de las subastas de propiedades? Quédese y le contamos. Con edificaciones inspiradas en la arquitectura italiana, suiza y alemana, visitamos en Brasil Campos do Jordao. La implementación del metro en Ciudad Panamá facilitó el tráfico de personas a sus diferentes locaciones. Y el Banco Nacional nos ofrece negocios inmobiliarios inteligentes. Aquí en Hábitat le brindamos las mejores ideas y soluciones. Cuando alcanzas un sueño, uno nuevo comienza. Por eso en BN Venta de Bienes te damos los mejores beneficios, tasas variables muy bajas y más. Descarga nuestra app o visita www.bnventadebienes.com. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Un lugar es mucho más que un apartamento. Dialogar es mucho más que contarnos lo que nos pasa. Reunirse es mucho más que estar juntos. La vida va mucho más allá de lo que puedes imaginar, perseguir o conseguir. Es liberarte en la vista respirando en plenitud cada día. Encontrar todo lo que buscas en un mismo lugar es la perfecta consolidación espiritual. Sky Garden hace tu sueño y realidad. Encendé tu magia en tu nuevo mundo llamado hogar. Lodérate de comodidades y virtudes que solo puedes encontrar en el corazón de Romus en Nunciatura. Sky Garden, vivir las vacaciones 365 días del año. Lodérate de comodidades y virtudes que solo puedes encontrar en el corazón de Nunciatura. La semana pasada Habitat se fue para Miami y pudimos visitar la casa de la exitosa periodista costarricense Verónica Bastos. ¿Quieren conocerla? Hola, bienvenidos a mi casa, amigos de Habitat Soluciones. Esta es la casa de los Núñez Bastos. Han encontrado uno de mis mayores tesoros. Esto es una obra del maestro Tomás Sánchez que justamente vive en Costa Rica. Él es para mí un artista que amo y admiro muchísimo y esta obra la tenemos desde hace algunos años con nosotros. Es un gran regalo que el maestro que vive en Costa Rica y que mucho de su inspiración es de Costa Rica nos ha dado para que la tengamos en nuestro hogar y para nosotros es un gran privilegio. Los cuatro amores de esta casa son muy importantes porque esta es una obra del maestro Lorenzo Quinn. Lorenzo Quinn es un gran artista que hizo esta obra y que para nosotros es muy importante porque representa a la familia. El amor, la compasión, la fuerza, todo lo que significa la familia. Y entonces aquí está la mujer y el hombre dándole la fuerza que necesita el mundo. Lorenzo Quinn es hijo del gran actor Anthony Quinn y él es un gran artista que tiene su sede en Barcelona y también nos dio el privilegio de tenerlo aquí en nuestro hogar y a mí me encantan los cuatro amores de Lorenzo. Los dejo con él. ¡Encontraron a mi gorda bella! Este es un regalo de mi hermano Andrés que en la Navidad de la pandemia me sorprendió llegando aquí a Miami a casa y me trajo este gran regalo. Esta gordita es muy importante para mí porque yo tenía otra gordita en mi casa de México y no la había podido traer para acá y él me dijo yo te regalo esta. Es de la gran artista Leda Astorga, costarricense. Y a mí, yo soy fan de su trabajo. Sé que en la sabana hay unas gordas divinas y en diferentes partes de Costa Rica, en Valdía, en San Carlos, también sé que hay gorditas de Leda Astorga y a mí me encantan. Y entonces, bueno, la tengo aquí en casa. Es una de mis consentidas, veanla aquí. Y luego tengo de Costa Rica también este álbum que para mí es muy bonito, que es el hecho por Gloria Calderón, el de Pura Vida, Costa Rica, porque me recuerda de dónde vengo siempre y lo tengo aquí muy presente. Al ser mi hija mexicana, también le tengo cosas importantes para ella, como es Frida Kahlo y como es Diego Rivera, importantes referentes del arte en México. Y bueno, soy fanática de las monarquías y de la realeza, entonces este libro me lo regaló un amigo de bodas reales y lo tengo ahí. Y siempre cuando quiero recordar cosas de ese tipo, pues voy para allá. Y así, así tengo diferentes cosas, fotografías y demás que forman parte de nuestra historia aquí en casa y que para mí son muy importantes. Este es uno de los lugares favoritos de la familia, porque la sala es donde nos reunimos a conversar después de un día de trabajo, a ver la tele, por supuesto. Y en estos sillones que a mí me encantan, porque más que sentarse, la cosa es tirarse, acostarse. Entonces, aquí es el lugar donde nos reunimos, donde llegamos todas las tardes después del trabajo y en donde vemos tareas de Amanda. Y también desde donde transmito mi programa, que aquí lo pueden ver, que son los lenguilargos. Y en esta pandemia, este ha sido mi set muy importante para hacer todos los programas de televisión que hago, enlazarme con los diferentes programas. Cuando no podíamos salir de casa, pues desde aquí, desde este lugar, se convirtió en mi set de televisión, que también es mi hogar. Así que significa mucho para mí. Y desde aquí, hago los lenguilargos, mi programa por YouTube y por Facebook. ¡Ey! Ya estamos en vivo, estamos a instantes de comenzar Lenguilargos Live, así que quédense ahí con nosotros. Gracias, gracias a toda la gente que nos está escribiendo en este momento. Aquí lo que voy a hacer es que voy a abrir ya nuestro guión del día de hoy y entonces ya tengo listo que en cualquier momento vamos a arrancar con el programa. Así que este es el programa que hago por YouTube y por Facebook, nuestros lenguilargos Live. Y luego cada día en las mañanas por Telemundo hago la casa de los famosos sin censura, pero este es mi set de desde donde transmito. Feliz de la vida de poder aplicar estos nuevos medios de comunicación y hacer mi programa, que ya comienza Lenguilargos Live por YouTube y por Facebook. Aguilar es uno de nuestros escultores favoritos, ya él está en el cielo, pero siempre fue muy especial con mi esposo Alexis y conmigo. Y nos hizo obras muy hermosas que tanto tenemos en nuestra casa en México como aquí, tanto la bailarina como esta que estás viendo aquí, esta que tenemos acá, que es, a mí, esta es mi favorita, esta es mi escultura favorita, yo la quiero mucho. Él dice que se inspiró un poco en mí, pero no creo que yo tenga ese cuerpo, la verdad. Bueno, sí me encanta, porque tiene muchas cosas con mucha sensibilidad, la mariposa, la luna y vista contra el mar y contra a mí me da mucha paz y me da mucha alegría. Y está en un lugar muy importante que es el comedor. Decidimos tener un comedor grande porque nuestra familia de Costa Rica es muy grande y siempre vienen a visitarnos y a estar con nosotros y aquí las navidades, los cumpleaños y los momentos importantes se llenan de familia. Entonces, creo que es lo más grande de la casa, la mesa, porque como buenos ticos nos encanta comer. Ahora sí hemos llegado a donde la magia sucede, la cocina, aunque ustedes no lo crean, es el lugar en el que más estamos en la casa. Somos comelones naturales, a mí me encanta cocinar y yo creo que este es el lugar en donde las cosas suceden. A veces la casa se reúne toda la familia en la cocina y ahí es donde uno pasa picando y demás. Y este lugar se llena de alegría, de amigos y sobre todo de familia. Viene mi hermana de Costa Rica, Andrea, que hace los postres más maravillosos. Viene mi otra hermana, Wendy, que de tantos años en vivir en México hace tacos. Luego viene mi hermana, Meme, y hace los desayunos ticos más deliciosos que hay y mi mamá también. Entonces, yo creo que este lugar es muy importante y como les digo, a mí me encanta cocinar. Creo que es la forma de consentir a los que amamos y aquí se sientan todos y en ese comedor también, porque en ese comedor ponemos a todos los chiquillos a que coman y desayunen junto a nosotros. Así que este lugar es de los que más, más frecuentamos aquí en la casa. Y por supuesto, ponemos la tele, porque hay que oír música, ver la tele o poner a los chiquillos a ver faulas para que se diviertan y se entretengan mientras comen. Ahora sí los voy a llevar a mi lugar favorito de la casa, que es justamente este. Este sitio es muy especial porque la vista es maravillosa, me da muchísima paz. Después de un largo día de trabajo, de corretaje y demás, uno viene y se para aquí y agradece a Dios por todas las bendiciones que le ha dado. Yo no tengo más que agradecer justamente por esta bella vista y por poder compartir esto con mi familia y de verdad que es mi sitio favorito, es donde más me la paso. Dicen que yo soy la lagartija de la casa, así llaman, porque vengo aquí a tomar el sol todos los días que puedo o todos los momentos que puedo, porque estoy clara de que esto es un gran regalo que Dios nos ha dado, poder vivir frente al mar y yo lo disfruto mucho y lo aprovecho mucho y hoy quisiera que ustedes lo disfruten junto a mí. Así que, bienvenidos a mi casa. ¡Benji! ¡Benji! ¡Este es el chiquitito de la casa! Este es el bebé de la casa, él es Benji, llegó hace dos años a nuestro hogar y es el más consentido. Ya ni mi hija Amanda está inconsentida como el pequeño Benji. Ese es un cachorrito, le encanta estar jugando. ¡Ben! ¡Benji! 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 Bueno y aquí pasó muchas horas con él, bueno ojalá fueran horas, unos ratos bien importantes y bien buenos porque definitivamente los animales fueron una parte muy importante de la familia. ¡Benji! ¡Benji! ¡Ben! ¡Ben para acá! ¡Ben gordito! ¡Ben! No, ya está enamorado de ti. ¡Vente! ¡Vente! Y él se siente aquí conmigo. Pasamos un rato bien bonito, ¿verdad, bebé? Sí, bebé. Él ha ido varias veces a Costa Rica. Cada vez que voy a Costa Rica me lo llevo porque ya es parte de la familia, entonces Benji siempre vuela conmigo. Ahí les voy a dar fotos para que lo vean en el avión. Se porta súper bien y llega a Costa Rica y es feliz porque tiene otros primos perros allá. Entonces, siempre que va a Costa Rica se la pasa muy bien. Bueno y como mi hija y mi esposo son mexicanos, en cada casa en México hay un árbol de la vida y significa muchas cosas de la familia, ¿no? De lo que somos como familia. Esta obra de arte la hicieron en Metepec en México y la hemos traído para acá, para casa. Es hecha por el artista Óscar Soteño y tiene todas esas cosas que nos identifican y que a nosotros no... Tiene hasta una carretica de Costa Rica por ahí, tiene cosas de México, tiene muñequitas, tiene la virgencita de Guadalupe, tiene el jaguar de Costa Rica, tiene la guitarra, tiene... tiene muchas cosas. Si le buscas, nosotros creamos esta obra un poco entre Costa Rica y México, que hubiera cosas de ambos y que nos representaran a la familia. Entonces, el árbol de la vida es muy importante para nosotros y lo pusimos en este lugar muy especial de la casa. Este es uno de los tesoros más grandes que tenemos en casa y es una carta original del maestro José Martí, del gran, gran, gran escritor cubano y defensor de la patria, de su patria de Cuba. Es hecha en febrero 13 de 1892. Es una carta que le hizo a la maestra Zulueta, que era la directora de un colegio de unas niñas que él ayudaba y que él les pagaba la escuela. Entonces, ahí mismo le dice que no puede ir, porque tiene algo muy importante que hacer al día siguiente. Y al día siguiente, o sea, el 14 de febrero de 1892, él creó el partido que luego defendió la independencia de Cuba. Entonces, esa era la cosa tan importante que él tenía que hacer y por eso no se pudo presentar en el colegio, para pagar la colegiatura de esas niñas que él ayudaba. Así que es una carta muy hermosa y que demuestra mucho el corazón del gran maestro José Martí. Bueno, y espero que hayan disfrutado tanto como yo poder compartir con ustedes este ratito en mi casa para todos mis amigos de Habitat Soluciones y desde aquí les mando un beso muy grande, todos mis mejores, buenos deseos y espero que se la hayan pasado muy bien junto a mí, que hayan podido conocer un poco más de mi hogar, de mi familia y de quién soy gracias a todos ustedes y a todos estos años, que juntos hemos compartido, disfrutando de este maravilloso mundo de los famosos. Les mando un beso gigantesco y tienen mi corazón siempre. Gracias, gracias por venir hasta mi hogar. ¿Les gustaría aprender sobre el negocio de las subastas de propiedades? Quédese y le contamos. ¿Te gustaría ganar dinero en bienes raíces o quizá encontrar la propiedad de tus sueños con excelentes condiciones? Aprende a ofertar en subastas digitales, desde cualquier sitio y hace negocios inteligentes. Las subastas digitales del Banco Nacional te ofrecen constantemente excelentes propiedades en todo el país, con intereses bajos y libres de honorarios legales. Primero, ingresá a la página bnventadebienes.com o a la app bnventadebienes. Deberás estar registrado para ingresar a la subasta digital. Verifica cuál de las propiedades desplegadas te interesa comprar. Varios usuarios podrán participar de manera simultánea y estarán compitiendo para ganar la subasta digital. Así de sencillo es participar en la nueva subasta digital de bnventadebienes. Banco Nacional, juntos somos progreso. Cuando alcanzas un sueño, uno nuevo comienza. Por eso en BN Venta de Bienes te damos los mejores beneficios, tasas variables muy bajas y más. Descarga nuestra app o visita www.bnventadebienes.com. Banco Nacional, juntos somos progreso. A continuación, Adriana Mansur, ejecutiva del Banco Nacional, nos trae un muy buen negocio que ofrecerles. Adelante, Adriana. Gracias, Shirley. Efectivamente. Hoy les traigo una magnífica oportunidad ubicada en la provincia de Alajuela. La propiedad está ubicada en Alajuela, Alajuela, Alajuela. Lotes Llobet, de la entrada norte del Colegio del Carmen, 125 metros este. Segunda casa contigo a casa esquinera al lado izquierdo. Tiene un área de terreno de 219.22 metros cuadrados y de construcción de 219 metros cuadrados. Posee 4 habitaciones, 2 baños completos, cuarto de pila, cochera, sala, comedor y cocina. Muchas gracias, Adriana, por la información. Si alguien quisiera contactarte, ¿dónde lo puede hacer? Gracias, Shirley. Me pueden contactar a mi teléfono el 8709-6473 o a mi correo electrónico que es amansur.fi.cr Y recuerde, comprar un bien con el Banco Nacional es un buen negocio. Con edificaciones inspiradas en la arquitectura italiana, suiza y alemana, visitamos Campos do Jordão, en Brasil. Campos do Jordão es una ciudad ubicada a solo 192 kilómetros de São Paulo y se sitúa en la Sierra de Mantiqueira, a 1.700 metros de altitud, conocida por sus fríos inviernos de hasta menos 5 grados, que atraen a cientos de turistas que llegan a disfrutar de un clima con características alpinas, por lo que se le llama la Suiza de Brasil. Campos do Jordão se encuentra dividido entre zonas, Capivari, Chaguaría y La Abernesia, donde se encuentran distintas entretenciones y lugares para recorrer. Capivari es la zona de tiendas, bares, cafés, restaurantes y discoteques, además de un teleférico que llega al Monte del Elefante, que tiene un hermoso mirador de la ciudad. En Villa de la Abernesia se encuentra el centro comercial más grande de la zona, de Campos, y también cuenta con un transporte que realiza un recorrido de 8 kilómetros dentro de la ciudad. En esta zona también se encuentra el Parque Provincial de Foggio, que cuenta con varias cascadas y que separa la zona de São Paulo de Rio de Janeiro. Junto al Auditorio Carlos Santoro, donde se realiza el Festival de Invierno de Música Clásica, se encuentra el Museo de Esculturas al Aire Libre Felicia Leiner, uno de los puntos más interesantes de la ciudad. Durante el invierno se realizan festivales de música clásica, donde se presentan muchas orquestas y estudiantes que buscan mejorar sus conocimientos musicales. A esta ciudad llena de los mejores hoteles y cafés con estilo de montaña, llegan tantos visitantes como a las playas de las costas, convirtiendo a Campos de Jordao en una de las ciudades predilectas por visitar. Música Ahora tenemos con nosotros a Ana Núñez, ejecutiva del Banco Nacional, que nos va a contar sobre algunas propiedades. Adelante Ana. Muchas gracias Shirley, efectivamente en esta ocasión les presentaré una excelente oportunidad en Goicoechea Mata de Plátano. Música Esta hermosa casa en condominio está ubicada en un terreno de 249 metros y una construcción de 313 metros cuadrados. Música La vivienda es de 3 niveles. El condominio Lomas de Montes de Oca cuenta además en sus áreas comunes con un salón de fiestas, gimnasio, rancho, cancha de fútbol, lago y parque. La dirección exacta de esta hermosa propiedad es en San José Goicoechea Mata de Plátano, condominio Lomas de Montes de Oca, filial J9. Música Muchas gracias Ana y para más información, ¿dónde te podrían contactar? Claro que sí, me pueden contactar a mi celular 6029 8394 o bien a mi correo electrónico adnunec.fi.cr Y recuerde, comprar una propiedad en el Banco Nacional es un buen negocio. Música La implementación del metro en Ciudad de Panamá facilitó el tráfico de personas hacia diferentes locaciones. Veamos. Uno de los mayores avances urbanísticos de Panamá es el metro. Desde acá continuamos con más de Hábitat Soluciones. Música Como parte del crecimiento urbanístico de Panamá está el metro. Este importante medio de transporte atraviesa la ciudad de Panamá acortando distancias entre los que deben correr para llegar a su trabajo o simplemente hacer alguna diligencia. El proyecto inició su construcción en febrero del 2011 y su primera línea fue entregada el 4 de abril del 2014. Una ejecución que fue catalogada como récord dada la envergadura de la obra. Esta primera línea está ubicada en un corredor de alta demanda de transporte público. Tiene un trazo mayoritariamente en dirección norte-sur y une la terminal nacional de transportes en Albrook con la localidad de San Isidro en el distrito de San Miguelito. La nueva estación del metro en Panamá comenzó a operar con la proyección de movilizar a unas 20.000 personas diariamente en un recorrido que tarda alrededor de 25 minutos desde Albrook hasta San Isidro. Para su levantamiento se contempló la construcción de 15 estaciones, de las cuales 8 son soterradas, 6 son elevadas y una está a nivel de superficie. Con esto se convierte así la ciudad de Panamá en la primera ciudad de Centroamérica en tener un metro urbano. Dentro del universo de productos y servicios hemos elegido estos para usted. Cuando alcanzas un sueño, uno nuevo comienza. Por eso en BN Venta de Bienes te damos los mejores beneficios, tasas variables muy bajas y más. Descarga nuestra app o visita www.bnventadebienes.com. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Un hogar es mucho más que un apartamento. Dialogar es mucho más que contarnos lo que nos pasa. Reunirse es mucho más que estar juntos. La vida va mucho más allá de lo que puedes imaginar, perseguir o conseguir. Es liberarte en la vista respirando en plenitud cada día. Encontrar todo lo que buscas en un mismo lugar es la perfecta consolidación espiritual. Sky Garden hace tu sueño y realidad. Encendé tu magia en tu nuevo mundo llamado hogar. Lodéate de comodidades y virtudes que solo puedes encontrar en el corazón de Gromus en Nunciatura. Sky Garden. Vivir las vacaciones 365 días del año. Lodéate de comodidades y virtudes que solo puedes encontrar en el corazón de Gromus en Nunciatura. Llegamos al final de nuestro programa. Recuerde visitarnos en habitatsoluciones.com. Cuidemos nuestro hábitat hoy. Mañana podría ser muy tarde. Más información www.gromus en Nunciatura.com.